¿Triparada para torturarme un poco? Yo sí, ¿y tú? Vamos a empezar ya con el secreto mejor guardado de la natación sincronizada. Pues es la gelatina que nos echamos y nos ponemos en el moño para que no se nos muevan los pelos. Todo el mundo se pregunta que si es... ¿Es gelatina neutra, cola de piel? Ni gomina especial, ni gomina subacuática, ni laca, ni nada, ¿no? Nada, esto es lo mejor. ¿Cómo lo hacéis en una competición? ¿Cómo lo dais? Nosotras mismas. ¿Una a otra? No, o una a otra o nosotras mismas. Te lo pones tú y ya está. ¿Y esto se aguanta todo un día, una mañana, una sesión? Sí, porque lo secamos y luego dentro del agua, ya te digo, cuando se seca, esto no se cae. Bueno, este es el segundo secreto mejor guardado después de la gelatina de las nadadoras de sincron. La pinza. Nosotras no las ponemos para que no nos entre el agua y como has podido... No, aquí no te entra nada, eso seguro. Has visto que no entra nada, ¿no? Muy bien, la llevas perfectamente puesta. Que nosotras las solemos tener en polvos de talco o así para que no se... porque con el calor y todo eso se deshace la silicona. Y normalmente cuando competimos solemos llevar dos o tres dentro del bañador por si nos las tiran en el ejercicio que tengamos de reserva para sacarnos y que no nos entre el aire. Pero si vosotras no os peleáis con nadie debajo del agua, ¿no? Sí, sí. ¿Os pegáis? Nosotras se quita, o un manotazo así tonto te quita las pinzas. ¿Seguro? Y luego a ver quién aguanta, sí. A ver quién aguanta con ellas puestas. O haciendo una acrobacia, un golpe fuerte contra el agua se te caen. Normalmente nos la metemos en la boca, cuando no te la has metido en la nariz o en el dedo que lo pierdes o cualquier cosa. La tienes ahí y ya está. Está muy bien. O sea, este bañador olímpico, ¿no? Este es el bañador que hemos utilizado en la limpiada, en el equipo técnico. Que como veis que no tiene lentejuelas, que normalmente solemos utilizar lentejuelas o Swarovskis o Avalorios. Este va con unos adhesivos brillantes, que desde lejos se veía mucho y daba el peor. Muy bien. Y lo último, ese tatuaje que tienes aquí, ¿algún significado? Sí, es una... haciendo un poco una posición de sincro con las burbujas y es por la sincro. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. Un placer haber aprendido el sincro, haber sufrido. No has sufrido tanto.